Este es lo que soy, una vez más No sé si servirá de algo, pero vale la pena intentarlo No sé si este es por ti, o es por mí Y empecé a caminar en vez de quedarme quieto Dejando atrás una persona que nunca fui ¿Qué sentido tiene esperar un buen momento? Si los malos siempre están esperándome a mí Y comprendí algunas cosas y otras no tanto Aprendí de mis historias, también de los palos No soy un fracasado, pero tampoco un valdiente Vivo amargado, atrapado en el presente Sentí la misma mierda tantas veces y ya me cansa A veces en la vida ser fuerte no me alcanza Busco en los papeles donde quedó esa magia Que parece agotarse siempre que me hace falta El cuerpo me falla y no responde a la emoción Evito las miradas y preguntan cómo estoy ¿Quiénes pidieron que les hablara de mi dolor? ¿A quién les va esta canción? Con mi parte más amarga Mi sonrisa está cara y fingirme cuesta menos Manejo mis emociones escribiendo mi cuaderno Y no tengo miedo, siento que estoy muy tenso Mi remedio es sentir y que la música haga el resto No hables de lo que se ofrece y no estás sin mi piel Mejor habrá de ti cuando escribas en el papel Sentí crujir lo poco que había de mí Te aseguro que de ahí jamás volví a ser el mismo Luché hasta desarmarme en esta guerra Busqué seguir adelante aunque no pudiera Y que había que decirte, no había más nada Dejé de perseguirte al ver que tú no me esperabas Me fui lejos, a donde nadie me encontrara Perdí mis sueños cuando compartí la almohada Desde entonces ando con una donta resaca Por tomarme la botella de tus excusas baratas Uno aprende de lo que le mata siempre Yo aprendí a matar lo malo de mi mente escribiendo Solo cierra tus ojos y siente Lo que mis demonios gritan fuerte por dentro Mi sonrisa está cara y fingirme cuesta menos Manejo mis emociones escribiendo mi cuaderno Y no tengo miedo, siento que estoy muy tenso Mi remedio es sentir y que la música haga el resto Mi sonrisa está cara y fingirme cuesta menos Manejo mis emociones escribiendo mi cuaderno Y no tengo miedo, siento que estoy muy tenso Mi remedio es sentir y que la música haga el resto Me encontré mi forma de bolear y es escribiendo Soy de los que dan todo aunque no me den nada Lo más curioso de todo esto Es que juré morir por ti y tú me matabas No quiero haber lástima Ni sé por qué ahora escribo Lo hago por muerto para fingir que respiro Ya solo escribo mi silencio Algo triste pero siempre sincero Creo